Música Hola Cibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Creando un CRUD con ASP.NET, MVC5, C Sharp y AngularJS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibenauta, entonces en este video vamos a continuar con la instalación de nuestro otro plugin adicional que ya vimos en el video número 3, que es el Toast R Entonces lo buscamos aquí, Toast R Y aquí lo tenemos, Toast R De todas maneras, si queremos verificar que es el mismo, nos vamos aquí a la URL del proyecto Le hacemos clic Y nos vamos a dar cuenta de que es el mismo Toast R, el cual estuvimos testeando en el video pasado Muy bien Cerramos el navegador Y procedemos a la instalación del Toast R Le damos a aceptar Comienza la instalación Y finalizó Ya entonces, por aquí Esto lo podemos cerrar Y podemos cerrar también aquí la parte de la consola del administrador de paquetes Tenemos entonces aquí en la parte de los scripts Lo que corresponde al AngularJS Este es el que vamos a necesitar AngularJS Y tenemos también al Toast R.js No tenemos inconvenientes ya que lo hemos instalado todo bien Para verificar, ahora Nos vamos aquí a la parte del app start Y vamos a configurar estos dos nuevos plugins El AngularJS y el Toast Vamos a comenzar con el Toast primero aquí en bundle Entonces, nos vamos a copiar Esta instrucción que ves aquí Pegamos Vamos a remover Esta de acá Y ve Aquí tenemos En la parte de los scripts Tenemos a Acá Content Toast R.css Entonces Entonces Colocamos aquí Toast R Que sería el nombre del contenido Como tal Y aquí abajo En el include Toast R.css Guardamos Y ahora Nos vamos a venir acá Vamos a cerrar aquí la parte de los scripts Para ubicarnos En la parte de las vistas En el shared La parte del layout Abrimos aquí Y debajo de content Vamos a copiarnos Esta línea de aquí arriba Debajo de content Vamos a ingresar Toast 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 R Guardamos Y bueno Ahora vamos a trabajar con Angular De todas maneras Esto si lo queremos Visualizar Podemos darle Control F5 Esperamos Esperamos que se ejecute En el navegador Vamos a cerrar aquí la pestañita del Toast Aquí tenemos el Internet Information Services Express Y él nos va a cargar La página Por defecto Pero aquí En el homepage Nosotros podemos ver Con clic botón derecho Ver código fuente De la página Revisamos Si él Nos ha incluido Acá La parte correspondiente Al Toast Aquí lo vemos Y lo colocó Como debe ser Si nos vamos aquí al proyecto Es Toast R.CSS Bien Entonces Lo mismo Vamos a hacer Para Lo que corresponde A Angular Vamos a dejar abierto Aquí Y Angular Lo vamos a colocar Después De Bootstrap Acá La de arriba Bundles JS Esta si La voy a eliminar Y aquí Donde me dice Bootstrap Lo voy a cambiar Por Angular JS Y aquí Todas minúsculas Angular JS Ahora si me vengo aquí nuevamente Al layout Aquí arriba tenemos los estilos Y aquí abajo Vamos Con El render Pero de Angular Después de Bootstrap Y antes de El script Requires Aquí iría Como lo coloque aquí En La carpetica Bundles Ctrl-C AngularJS Guarda Bien Se ven out Entonces Recuérdate Que aquí En el Bundles Nosotros creamos Una nueva instancia Script Bundles Y le colocamos El nombre En este caso Que vamos a necesitar Que es el de AngularJS Y le decimos En donde va a estar incluido Con este nombre Que vemos aquí AngularJS Si Entonces Este mismo nombre Es el que tiene que llevar Acá En el Layout Vamos a refrescar Y vamos a verificar Que todo esté bien Muy bien Vemos el código fuente De la página Aquí tenemos entonces La referencia Hacia el ToastR Y ahora aquí Deberíamos tener La referencia Hacia Bundles AngularJS Muy bien Entonces Para que todo Quede aquí Organizado Nos vamos a venir Acá Al Visual Studio A Bundles Y vamos a colocar Aquí el Bundles Este que ves aquí Lo subimos Control X Acá Debajo De Bootstrap Bien Entonces Con esto Ya hemos finalizado La parte del video Número 4 Continuaremos Con nuestro Proyecto En el video Número 5 De este curso Un abrazo Y hasta entonces De este curso Y la Que nos